¿Hay también al clan de los tobillos? Ahora mismo no, de uno solo creo. ¿De uno? Por si le faltara el del pecho. Este no nos ha pedido en su segundo salto, no nos ha pedido vídeo, pero bueno, si vas a grabar y luego te dice que lo tiene, pues le graba la impresión. ¿Todo está acá y las sensaciones son muy bien diferentes? ¿Estamos ensayados? Ah, te quedas con mi telemas, eh. Dos y dos, cuatro. Tres, dos y dos, cuatro. ¡Vamos! 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 ¿Cuál ha ido mejor? Pues este, este mola muchísimo más. Es una impresión totalmente distinta, no sé, se te hace aquí un vacío. Bueno, me quedaste muy bien, ¿no? Sí, sí, muy, muy bien, muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!